oye 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 bienvenido a un nuevo episodio de TWP Trifulca Wrestling Podcast Alex Torres que le habla Omari Geraldo este episodio de la Trifulca Wrestling Podcast este va a ser en memoria a Kobe Bryant este saben el suceso triste que ocurrió este pasado fin de semana en el accidente del helicóptero este episodio se le va a dedicar completamente a él no necesariamente que haya un vínculo con él con la lucha libre sino por el ser humano que fue para el mundo entero así que nuestro más sentido pésame para Kobe Bryant y su hija y la familia muchachos están ahí verdad estamos aquí estamos aquí así que bien lamentable y triste verdad el suceso que le ocurrió a Kobe y todos los que somos padres como nosotros tres somos ejemplos de eso sabemos lo triste y fuerte que tuvo que haber sido eso y simplemente acompañamos a la familia de Bryant verdad con los sentimientos y ya tú sabes este podcast dedicado a Kobe Bryant así mismo de Kobe este donde quiera que esté Geraldo este perdón que los interrumpa Geraldo que fue lo que tú posteaste en tus redes personales de Kobe que decía algo de las leyendas puedes decirnos en español ese mensaje básicamente lo que establece es que los héroes vienen y van pero las leyendas permanecen y yo creo que pues más allá de sus ejecutorias como baloncelista pues yo creo que una cosa que si podemos tomar de él como persona como ser humano siempre fue su determinación este que nunca se quitó nunca se quitó nunca dejó de luchar y pues yo creo que pues lo que le llaman la mentalidad mamba yo creo que eso es algo que más allá del deporte pues nosotros podemos aplicar a nuestras respectivas vidas no o sea no dejar de de luchar por lo que queremos no eso es verdad y dale el máximo contra viento y marea sin importar lo que te digan así mismo es este gente y también le queremos dar un más sentido pésame a a la familia de también del luchador Hércules Ayala este ha sido un mes de enero bastante largo y triste y difícil para en cuanta cosa que ha pasado en el mundo muchas muertes muchos sucesos que hemos hablado de verdad de verdad que hay que despedir el 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 31 de enero como si se acabara otro año y que febrero sea un mejor mes pero si Hércules Ayala este murió a los 69 años de edad este y prácticamente para la lucha libre en Puerto Rico está entre los top 5 a top 10 de los mejores luchadores de la ley de las mejores luchadores en la historia de la lucha libre de Puerto Rico so a a Rubén Cruz alias Hércules Ayala y a su familia pues nuestro más sentido pésame también así que que paz descanse y que vean el especial que en homenaje le hicimos en la triforca a Hércules en nuestras redes sociales tanto en Facebook lo pueden conseguir como en YouTube sobre horas y media de contenido de Hércules Ayala algunas de sus mejores luchas porque el tipo luchó en el mundo entero así mismo es así que Omar este sacó de su tiempo y creó este tremendo especial de Hércules Ayala como dice vayan a todas las redes sociales en el Facebook en el YouTube este y véanlo y porque quizá gente que no conoce mucho de él con esto pues van a tener bastante historia y pueden ver lo mejor de él en sus últimos tiempos así que los invito bueno muchachos este pues para pasar ya al tema hoy vamos a hablar nada más y nada menos de lo que ocurrió en el Royal Rumble 2020 de la WWE no sin antes también hablar de lo que ocurrió en el evento de NXT USA vs NXT UK que sería el NXT World's Collide para los que saben este no es el primer evento de World's Collide que hacen la única diferencia es que los primeros que se hicieron era NXT USA, NXT UK y lo que era el 2 of Fights pero ya el 2 of Fights pues ya no es parte de NXT ahora ¿verdad? aunque tienen su evento los viernes pero es más parte de NXT so nada esto fue un evento que no hizo tanto ruido como hace un takeover porque como hemos hablado los takeover prácticamente no sé si todos pero algunos los van a aislar de los pay-per-view como Royal Rumble, Survivor City en WrestleMania sin el weekend de WrestleMania va a haber un takeover pero por lo menos para el Royal Rumble por Hugo el Collide y entonces en Portland que no hemos opcionado es que va a haber el primer takeover del año anyway este fue un boom o no es para menos decir de que el evento fue uno que la peor pelea si acaso tuvo tres kenepas me atrevo a decir así mismo ¿eh? este y nada yo voy a decir los resultados rápidos este hubo un pre-show que fue la lucha de Kylie Rae contra Mia Jim fue una pelea muy buena reñida reñida para hacer un pre-show estuvo buena y fue una lucha de tres kenepas por lo menos mi opinión estamos de acuerdo tres kenepas un anime tres kenepas un anime si yo creo que si entonces pues nada fue verdad que perdón que los interrumpa verdad que fue una pelea como que muy buena para abrir como que mantuvo a la gente bien hype y no solo eso nosotros habíamos hablado del año pasado que Mia Jim tuvo una mala lucha ¿verdad? tuvo unas malas luchas en ciertos eventos este y por lo menos aquí lució mucho mejor ella ella vamos a hablar claro tú sabes este ella desde que Mia Jim desde que empezó el NXT en en USA Network empezaron como que a darle más importancia que si UK los jueves y eso todos estos luchadores de verdad que lo han cogido en serio y los que han tenido quizás luchas no buenas y eso realmente se han fajado para 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 tener para hacer mejor desempeño y lo han demostrado por lo menos desde octubre y no es el no es el y Mia Jim también ha hecho lo propio so muy buena lucha so entonces el si vamos a hablar del show como tal este sabemos que Finn Balor peleó contra Dragunov y pues y él ganó y fue muy buena lucha de verdad que oye yo tú por alguna razón tú ves a Finn Balor luchando con luchadores de este del otro lado del mundo y lo que te viene a la mente este el Prince ¿verdad? Prince David a mí se me olvidó que era Finn Balor por un momento pero fue tremenda lucha y fue muy buena lucha yo le doy cuatro Kenepa también les doy cuatro Kenepa la lucha estuvo brutal Dragunov no se quedó atrás mano dio tremenda pelea y Finn Balor pues no sé si se han dado cuenta que nos están trayendo ese Finn Balor que que veíamos en Japón exacto no no es verdad por eso digo que me acuerdo al Prince David pero que no lo pero que como que no lo están dando en en su apogeo tú sabes como que lo están dejando ser él de verdad lo que habíamos perdido por mucho tiempo porque sabemos que el que estaba en el main roster como ellos le decían en un row no era el verdadero Finn Balor exactamente exactamente definitivamente no este él inclusive está haciendo los gestos del real rock'n'roll ahora está haciendo lo de las dos pistolas con los brazos que era lo que él hacía cuando tenía el gimmick de Prince David el real rock'n'roll este y definitivo yo creo que hasta cierto punto él tomó la decisión él fue el que tomó la decisión de irse a NXT porque en NXT él iba a tener más libertad de tener de trabajar ese gimmick y no tener la presión de de estar en el main roster y a la misma vez que le da la oportunidad de tener este tipo de lucha con Dragon que este ha sido un prospecto en la escena europea por los últimos cuatro o cinco años y finalmente pues ya llegó a NXT y pues mientras siga cogiendo exposición puede llegar hasta me atrevo a aportar que puede llegar hasta estelarista hay que seguir los pasos de él y cuatro que nepa unánime también no y tengan en cuenta de que ahora mismo Finn Balor está más relax tiene un mejor schedule más cómodo mientras esté en Orlando todo el tiempo este todavía mientras esté bajo en NXT todavía va a tener luchas importantes que dar creo que en Portland va a ser la de Galgano ¿verdad? contra él sí con Galgano sí todavía el año eso va a ser una cosa todavía vamos para todavía no estamos en febrero y soy capaz de predecir que puede ser hasta la lucha del año y esto todavía no no sabemos qué ha pasado y yo sé que esto va a ser posiblemente esto es como si comparamos esto como el boxeo esto posiblemente es la lucha que todo el mundo está esperando en el año como hubiese sido Canelo contra Triple G una cosa así si nos vamos de esa línea Galgano contra Finn Balor posiblemente es una lucha así de de esperada y popular este y qué pena que no aunque yo sé que todo el mundo va va a estar pendiente a ese evento esto es una lucha para calibre Wrestlemania se me atrevo a decir si esto no claro que sí vamos a ver cómo cómo qué sucede en esa lucha ahora volviendo a World's Collide este hubo un 4-way por el Cruiserweight en cual mano ya le quitaron el título a Galatas yo no estoy contento con eso no me gustó el final la pelea fue buena pero me molestó el final sí sí y eso es lo que te iba a hablar este obviamente yo no soy fanático de Galatas pero me gusta el tú sabes el gimme me gusta su estilo y chico que vamos a hablar claro de los que estaban ahí es el latino y sea como sea es la cara de los latinos y Galatas tiene un buen personaje y lucha súper bien mano tú sabes y si le diste el título por qué se lo quitas tan rápido es que Gerardo que me explique por qué le quitaron el título tan rápido digo si y antes de que Gerardo opine sin quitarle grido a Travis Bank y a a Scott tú sabes ellos son unos caballos Jordan Devlin es un calibre para ganar un título como ese pero no ahora Gerardo que tú opinas no lo que pasa es que a Devlin llevan tiempo que le querían dar algún tipo de campeonato y darle la exposición pero desafortunadamente pues sufrió una lesión y tuvieron que parar el empuje que le habían dado pero él había él había despuntado en el torneo de UK cuando tuvo la lucha con Tyler Bate y Jordan Devlin ha sido este uno como no quiero sonar repetitivo pero Devlin también ha sido uno de los prospectos en la en la escena europea tanto en Progress como en ICW y en otras empresas además de que no sé hasta cuán cierto sea esto pero McGuinness cuando estaba hablando de comentando la lucha pues dijo que Shawn Michael ve muchas cosas con Devlin y pues Shawn Michael prácticamente es el que está encargado de UK porque Triple H dijo los otros días que Shawn Michael está bajando cada dos semanas allá en UK a producir el programa sin Under Devel lo había dicho en After Devel perdóname de 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 Corey y entonces si Shawn Michael pues si Shawn Michael está padrina pues tiene ventaja el que tiene padrina se bautiza y si Shawn Michael dice que tú eres te van a van a poner todo el empuje detrás tuyo bueno pues este ya sabemos bueno yo por lo menos le voy a dar un rating yo casi nunca doy casi siempre yo redondeo las kenepas pero en esta le voy a dar tres kenepas y media a pesar de todo este Omar que tú le das le damos las tres kenepas y media unánime también sí unánime sí tres kenepas y media porque estuvo así no estuvo Omar pero tampoco no estuvo exacto sí pudo haber terminado mejor la lucha sí este y entonces este puedo decir que el final fue lo que lo lo dañó pero quitando eso fue una muy buena pelea este bueno pues vamos para la próxima lucha este y esta posiblemente a la lucha que todo el mundo estaba esperando además de la estelar y estoy hablando de la lucha de Rhea Ripley contra Tony Storm este que de hecho de verdad y la de DIY adiós espérate sí sí déjame hablar esa fue la más dura sí pues no no verdad me comí pero vamos a primero hablar ya de esta ya que empecé pues Rhea Ripley retuvo el título contra Tony Storm pero fue una muy buena lucha de verdad de verdad a mí yo no dudaba de la actuación de Ripley pero me sorprendió más como Tony Storm este este tuvo se desempeñó se lució súper bien ella y fue muy muy buena pelea a pesar de que se sabía que Ripley iba a ganar esto es una lucha de cuatro que nepa este no 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 sé qué ustedes opinan Omar hoy estamos unánime cuatro que nepa de verdad que Rhea Ripley sigue demostrando porque es la mujer que es y porque es la cara ahora mismo de la división y Tony Storm muchachos esa mujer es dinero sí de verdad que sí de verdad que sí bueno pues ahora sí vamos a hablar de la lucha Gerardo Gerardo no dio que nepa sí no cuatro que nepa también coincido la lucha ambas lo hicieron muy bien exactamente bueno pues vamos a la lucha de Tomás de Tomás Ociampa y Galgano este contra los Mustache Mountain pues esto fue un peleón y es que donde esté Johnny Galgano y Ciampa pueden pelear con con los maniquíes con los maniquíes de Besalvei y de Capri y van a hacer luchas de de buenos ratings y esto es una lucha de cuatro que nepas y media fue muy buena lucha Galgano y Ciampa tienen una química de verdad que yo no sé ni qué más describir lo bueno que ellos son no importa si son parejas si es en contra si esos son ellos dos son son perfectos por los opuestos y juntos pero no te vayas lejos no no es que estoy haciendo que esto es una comparativa 100% igual pero Tyler Bay Trent Seven parecen también como la versión de ellos en europeo en europeo en ciertos sentidos o de verdad de verdad oye el Trent Seven de verdad que les da unos clases cantazos que yo pensaba que se iba a acabar el mundo muchachos no si te digo les dio duro oíste les dio duro y Tyler Bay peleó muy bien también pero yo creo que el momento cool fue cuando estaban los dos sentados en la faleta de cuadrilátero por la parte de afuera y empezaron a hacer los gestos de ellos como cuando eran pareja la gente se volvió loco si no 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 y uno sabe ahí lo que es el true fan de lucha libre cuando cuando identifiquen ese tipo de cosas de los independientes entiendes o sea que esa es la parte que uno dice wow realmente la gente está este bien bien pendiente a todo este en un momento dado del show ya que ya esta ya le dimos el rating a la lucha verdad dijimos no le hemos dado rating a la lucha verdad cuatro cuatro tú dijiste yo dije cuatro yo dije cuatro si cuatro que nepa cuatro también esperarlo cuatro tras bastidores después en un momento al lado del show este Gargano fue atacado con Finn Balor para continuar el storyline del takeover para de Portland este ahora vamos a hablar vamos a hablar de la lucha que realmente yo decía como yo no dudaba que esto iba a ser una buena lucha yo sé que iba a ser pero le voy a hacer una cosa Imperial contra un disputed era de verdad que esto si ellos siguen con este storyline hasta Resolmania de ambos grupos verdad de ambos grupos brutal Gerardo yo te pregunto a ti tú tú sabes que es bien difícil que cuando hay luchas de tres contra tres cuatro contra cuatro cinco contra cinco es bien difícil primero que la lucha salga bien número dos de que realmente se la vendan históricamente por lo menos vamos a hablar de la W siempre ha sido mala pero ¿cómo tú piensas esta lucha que los ocho luchadores tuvieron esa química se comunicaron bien hicieron que esta lucha y lo voy a decir desde ahora fuera un ramillete de Kenepa bueno la palabra clave en lo que tú acabas de decir en la química ambos equipos se conocen de años porque han estado juntos en las independientes o como pareja o han luchado en contra tienes el ejemplo de Cole Roderick Strong y Fish y O'Reilly porque se conocen de las indias han luchado muchas veces juntos o en contra también tienes el caso de Imperium que Imperium pues antes de entrar a WWE ya eran Ring Camps que es un establo que pues formó Walter que también tienen su propia marca de ropa y todo obviamente para efectos de los derechos pues no utilizaron el mismo nombre pero Imperium es un establo que ya estaba formado previo a WWE lo único que hicieron fue cambiarle el nombre o sea los mismos y fíjate para que sepan desconocida esta información obviamente Gerardo lo sabe estos cuatro tenían ya un establo bajo otro nombre que no es que hubo otros luchadores eran ellos mismos sí obviamente uno que otro que era parte del establo fuera que no es parte actualmente porque pues no están filmados con WWE pero la gran mayoría pero la gran mayoría sí eran parte del establo y entonces pues el concepto este de The Math is Sacred o el el ring es sagrado es parte de de la clásica de la clásica lucha libre y pues ellos sí han estado se conocen previo a entrar a WWE y pues prácticamente diríamos que esta gente es como es como hacer una coreografía que hubiesen hecho ya muchas veces ya simplemente que en otro escenario en otro escenario sí es como por eso fue que una vez Punk en el en el documental que le hicieron a Punk en un momento dado dijo lo importante de tú crecer en la ending es que cuando cuando tú puedes mantener la atención de 20 sabes que cuando llegues al otro nivel vas a poder tener la atención de miles porque es lo mismo a gran escala entonces ellos estos tipos pues han luchado en los bingo halls han luchado en sitios que caben 100 personas y por años y por años y entonces ahora que finalmente han sido reconocidos pues para esto ellos es como que ok es lo mismo que hemos hecho por años pero en otro escenario exacto exacto no y es verdad este como tú dices y esto como hemos hablado mucho lo que hace y vamos a hablar de nxt especiales estos luchadores independientes que prácticamente en nxt ahora mismo no hay tanto luchador nato del del performance hay muchos independientes que estuvieron muchos extranjeros no también independientes y extranjeros que por lo menos han tenido una trayectoria de 5 a 10 años en la lucha libre y como los últimos 10 años cuando las redes sociales los youtube de la vida la página de la trifulca que da luchas y todo te exponen a todas estas cosas pues cuando tú los ves en nxt la gente los identifica rápido y lo más grande perdón que te interrumpa que muchos de estos como decía Gerardo luchaban en esos bingo halls y eso pero no se creen que las luchas que daban en esos sitios eran una porquería porque muchas de esas luchas son las que a diario en la trifulca subimos luchas de estos muchachos antes de llegar a WWE o a NXT o a IW cuando daban el todo por el todo y daban luchas 4 o 5 que nepa ramillete que nepa en las indies o sea que esta gente que si son buenos ahora no es que son buenos desde ahora son buenos desde que empezaron exactamente ahora vamos a hablar entonces rapidito de la lucha como tal Imperium Contour Disputed Era que luchón yo creo que voy a hablar por ustedes a menos que si no estoy si no es lo que ustedes piensan pero me lo dicen esto fue un ramillete que nepa obviamente verdad un anime coincido ramillete si que es lo que pasa que donde esté Adam Cole eso es oro pero donde está también Walter también es oro también es un contraste de estilo del estilo clásico europeo de lucha libre a ras de la lona con el estilo agresivo y el estilo moderno de la lucha libre rápida es una mezcla salvaje no de verdad que si lo mejor de dos mundos en un en un solo lugar y eso fue lo que hizo que esa pelea fuera brutal perfecta porque tú no puedes decir que ningún luchador como que no no corrió por la secuencia no dio el máximo porque todos dieron el máximo todos tuvieron su momento de gloria y obviamente los caballos Adam Cole y Walter como los líderes de los respectivos grupos fueron los más que sobresalieron si no oye y tú puedes pensar de que de que esto se puede vender para una futura lucha de Walter contra Adam Cole lo que pasa es que yo no creo que vayan a darse el lujo de poner título contra título verdad porque pues cada cada cual son sus respectivos campeones uno de UK y uno de USA pero sería bien interesante si hicieran eso que se yo vamos a hablar que en el quizá como como hicieron en el Survivor City que entonces que el campeón de UK peleé con el campeón de USA como parte de verdad para este año quedaría oye y si nosotros lo pensamos y pasa pues hello sería otra cosa que predecimos después hablamos de eso que no sé están escuchando la trifulca por eso hoy en enero estoy diciendo que el campeón de UK contra el campeón de USA sería bueno para el Survivor City así que tomen nota así que es único lo que les voy a decir bueno y con ese show este terminado este yo le doy un rating de 8 yo le doy 8 y media 8 y media Gerardo 8 y media o sea que volvemos a decirle que NXT como como marca sigue siendo la mejor marca superior y todavía yo no entiendo como la WWE y las otras marcas no reconocen esto y y lo aislan pero nada ni modo este vamos entonces ahora al plato fuerte del episodio y sería uno de mis pay-per-views favoritos desde pequeño y creo que mucha gente el WWE Royal Rumble edición 2020 el primer pay-per-view de la década cuántos Royal Rumble jugamos en tu casa jugando Playstation cuántos vimos y cuántos jugamos jugamos y vimos un montón en tu casa estamos hablando que yo me mudé a los Estados Unidos en el 2007 se había pasado un montón de años ya más de 10 años y todavía me acuerdo como si fuera ayer todos en casa viendo esto en casa de Gerardo a veces también este así que y jugando jugando con el Playstation con el Rolla Trumball de nosotros con el Robert su Smackdown ahí para ahí con el Playstation imagínate si no muchachos tremendo recuerdo bueno vamos a esto es bien cómico como siempre ahora voy a quitar ya NXT del panorama para tu jefe porque se sabe que NXT fue mejor pero vamos entonces a hacer el versus de Pre-Show contra Show se sabe que el Pre-Show quedó mejor que la gran mayoría de las luchas quitando los Rumble y yo les voy a decir algo me voy a hablar del Pre-Show para mi sorpresa este soy yo yo la lucha de Sheamus contra Chory G yo la vi sin expectativa pero déjame si tú acuerdas es muy 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 buena lucha lo que no me gustó de la lucha fue que yo no sé yo no compré el final de Sheamus obviamente estaba diseñada para que Sheamus ganara porque era vamos a decir su debut después de tanto tiempo su regreso su regreso pero de verdad de verdad Chory G fue el que cerró el show y el Brokeek Sheamus lo dio sin nada de entusiasmo que parece una pata simple y no parecía ni finisher entonces pues yo entiendo de que era para que Chory G este no tú sabes no se dejara planchar de esa porquería pata pero así fue que lo quisieron vender tú sabes después que él estuvo dando 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 una simple pata floja ganara pues ahí fue como la dañó pero aún así este yo le doy este tres kenepa esto fue una lucha como tal buena este no sé si ambos tienen alguna opinión por lo menos del debut de Sheamus o el performance de Chory G yo ahí tengo que diferir un poquito a ti yo le doy dos kenepa Chory G si este cargó bastante gran parte de la lucha se notó Sheamus no noté ese Sheamus salvaje que estábamos acostumbrados aunque regresó con ese personaje que tenía en sus comienzos no lo noté actuando como ese personaje lo noté flojito no sé por qué maybe todavía está como friguito no sé qué tú crees Gerardo pero no lo noté no lo noté como siempre por eso probablemente ha estado fuera por una cantidad de meses determinados y pues todavía no entraba en calor yo sigo opinando de que esta lucha no era ni necesaria para el card de Royal Rumble esto es una lucha de SmackDown loco esto es una lucha de SmackDown fíjate maybe si esto hubiera sido una lucha de SmackDown y hubiera sido la misma lucha la pegabas en SmackDown entonces maybe tú la ves con otros ojos yo te voy a ser bien sincero que te gusta el uniforme de Chorigi excelente creo que debe ser el auspiciador de And One este no se parece se parece a Little Mac de Poncha este no yo digo que yo no necesitaba ninguna de las luchas en el Royal Rumble realmente si te soy sincero si te soy sincero si te soy sincero si te soy sincero si hubiesen hecho los dos Royal Rumble el de mujeres y el de hombres y ya y le hubiesen dado el tiempo entre luchador y luchador porque todos sabemos que empieza que empieza siendo un minuto entre luchador y luchador y como cuando van por el sexto termina el segundo cuando van por el sexto ya tú sabes que el segundo entra uno si lo hubiesen hecho como realmente se supone el Rumble que dura hora y pico no debieron haber puesto ninguna de las luchas complementarias pero hermano tú sabes que vamos entonces a dar recomendaciones también aquí porque fíjate nos han hecho caso por alguna razón o otra mira y me gustó la idea de Gerardo mira lo que yo haría tú tienes ya tres brands SmackDown Raw y NXT en cual hemos dicho que se sabe que NXT donde está la mejor la mejor calidad de luchadores tienes NXT USA tienes UK o tienes ahí también mejores luchadores mira sabes que haz dos Royal Rumble como dice Gerardo el de hombres y el de mujeres tiene los tres brands mano y métele 50 luchadores por Rumble y lo metes cada 45 y un minuto y ya la gente no se va a aburrir es verdad totalmente de acuerdo yo lo haría así porque mira yo te voy a ser bien sincero solía ser que antes ni siquiera le daban tanto énfasis a las luchas sino que la única lucha así era la lucha por el campeonato obviamente para saber quién iba a ser a retar quién iba a ser el campeón y después era el Royal Rumble el Royal Rumble para mí siempre ha sido mi favorito precisamente por eso porque todo el enfoque es en el Rumble y la cuestión de eso de que tú decías ok pues ya hay confirmado 20 eso quiere decir que 10 pueden ser sorpresas y tú siempre a la expectativa de que ok quién va a entrar quién va a regresar y que el ganador ya sabías que iba a aparecer el Manny estelarizar también eso es todo yo no entiendo cuál es la necesidad de meter luchas innecesarias si el Rumble como tal te puede te puede hacer la cartelera completa o los dos Rumble en este caso no correcto es cierto pero nada nosotros como como podcast tenemos pues la responsabilidad de cubrir el Rumble de este año y vamos a empezar con la primera lucha de Kenesma Podrida de la de Roman Reigns contra no y para para perdóname que te interrumpa en Prichéu también estuvo la lucha de Andrade contra Humberto adiós caramba y esa lucha no fue mala no no esa lucha esa lucha fue 5 Kenepa 4 a 5 por ahí esto fue una lucha de 4 Kenepa y es lo que y es lo que se esperaba este pues un anime entonces oye sabían que Selena es de descendencia boricua si el papa lo averigüe el papa que morió en la torre eso es correcto si eso es una de descendencia boricua así que ya sabía yo de donde Selena tenía ese look latino y es la esposa de Aleister Black en la vida real verdad exacto que tú no te lo imaginarías verdad para nada el diabólico de Aleister Black para nada pero nada si disculpen que lo brinqué que estoy loco por ir al Rumble ya este si no esto es una lucha de cuatro querepas y en la antesala lo habíamos discutido lamentablemente como fue un pre-show pues tú le quitas le quitan el standing y la seriedad pero esto posiblemente vamos si fuera quitando los rombos lo que serían las luchas tradicionales pues esta fue la mejor lucha del evento de la cartelera de la cartelera y es lo que se esperaba pero nada este después de de un buen pre-show porque no fue malo comparado con con otras que hemos cubierto en el pasado pues vamos a hablar de cómo abrieron el show con la lucha de Roman Reigns contra King Corbyn en Falls Count Anywhere como es que dicen también otra gente como dicen otra empresa Anywhere Fall Anywhere Fall pues este los caridos donde quieran exacto mira no chicos este ay Dios mío Gerardo este Gerardo le encantó esta lucha él lo dijo por el chat sin mencionar este nada familiares ni nada una persona que estuvo viendo el evento contigo que no sigue la lucha libre de qué manera entendió que fue una mala lucha o que no tenía sentido pues mira mi esposa estaba viendo el evento conmigo y entonces pues ella no acostumbraba a ver lucha libre y ella está viendo que Roman está tirando a Corbyn por todo el estadio y toda la cuestión y entonces pues mi esposa entendía que pues él le iba a ganar luego de haberlo tirado por medio coliseo o medio estadio entonces después pues Roman le hace un spear a Corbyn y le gana así entonces mi esposa me dice pero ven acá después que lo tiró por todos lados le ganó así tan fácil y entonces pues yo estuve de acuerdo con ella porque sinceramente yo como espectador pues yo veo lucha libre todo el tiempo y pues no me sorprende pero ella que no está acostumbrada a ver lucha libre pues no le es lógico y ahí es que tú te das cuenta que la ejecución de la lucha no se llevó a cabo correctamente porque una persona que normalmente no ve lucha libre pues no le parece lógico o sea no es lógico que después que lo haya tirado de la tarima lo tiró por las cajas le hizo todo lo que hizo venga a ganarle con una porquería de Spier que ni siquiera se vio este real convincente convincente ni siquiera se vio real tú me entiendes yo te digo la verdad el final la única manera que yo pensé que lo podían arreglar luego del desastre de lucha que dieron porque fue una basura yo no compré ni los cartazos lo de la letrina que hicieron eso quedó lo mínimo lo mínimo que tú podías haber echado era como algo que pareciera mierda excreta y la tinta esa azul que saliera Corbin Bañao de azul o algo así pero fue una basura pero lo único que yo pienso que pudo arreglarlo fue lo del dog out de cuando le hizo el spear que en vez de caer en vez de hacerle spear encima del techo del dog out cayera encima de la cortina de esa negra que había y que debajo tuviera un matre o algo para que no se mataran ellos pero que le hiciera el spear y cayera los dos allá abajo eso es lo único que yo creo que hubiera salvado pero mira mira la parte esta volviendo a la parte de los portátiles de los baños portátiles ustedes se dieron cuenta de algo de todos los portátiles tenía ruedas lo metieron el que tenía ruedas y decía y limpio y limpio loco que sentido tenía si no porque cuando acá esos baños portátiles tienen ruedas esos baños portátiles los bajan en un camión un fingele un fingele no y no solo eso te quieren poner el elemento de los usos de todos los demás metiéndose no hay no de verdad verdad I'm sorry esto es Kenepa Podría yo no tengo manera asco total de verdad podemos decir que esta es la primera lucha de la trifulca ramillete de Kenepa Podrida mira pues si y cuidado que no le meto el árbol entero para que no pero pero es el primer ramillete de Kenepa Podrida de la trifulca ramillete la rama completa mi hermano ay dios mío mira este vamos ya estoy que quiero hablar del rumble que lucha quieren cubrir antes del rumble no termina las terminas todas lo que pasó tras bastidor entre Kevin Owen y Samuel a Joe no pues cuéntalo tú cuéntalo tú si quieres Kevin Owen le dijo a Samuel a Joe que tenía una buena historia en Houston incluyendo de cuando ganó el título en Continental y Joe le repitió que eso el lunes lo iban a ver y ya tú sabes que eso era siendo un careo para lo que iba a pasar entre ellos porque ahorita hablaremos de qué sucedió exactamente exactamente este y nada este volviendo entonces a a la a la cartelera este y by the way ellos también hicieron mención de lo de verdad del fallecimiento de Kobe y Jana Bryan se pusieron una gráfica de Kobe o sea que por lo menos obviamente pues no ellos trataron de de como the show must go on pero por lo menos le rindieron este minuto de silencio o respeto a lo que fue la vida de Kobe como también hicimos nosotros bueno la próxima lucha y por fin el Royal Rumble femenino este que mira yo les voy a decir una cosa este y vamos a ir directo al grano el Rumble femenino empezó con y no vamos a ir detalle con detalle quién fue el que entró pero por lo menos vamos a hablar que las primeras dos que entraron Alexa Bliss este fue la la primera que entró y Bianca Belair y nosotros dijimos aquí se acuerdan que Bianca Belair iba a salir no nosotros lo que nosotros empezamos a pegarla mira mira lo que nosotros dijimos nosotros dijimos que a diferencia de los varones de NXT las mujeres necesitaban las mujeres de NXT para por lo menos rellenar las 30 del roster porque no hay suficiente como de hombres pero miren esto me gustó la logística o la manera que te vendieron de que Alexa Bliss y la señora Belair o la señorita estuvieron gran parte del Royal Rumble eliminando obviamente Bianca eliminó un montón de mujeres 7 para ser exacta yo no sé si es que ella tiene el récord no me acuerdo pero de igual manera no 8 yo no sé si ella eliminó una octava puede ser que son 7 puede ser yo creo que eran 8 pero entre 7 y 8 vamos a ponerle y Alexa Bliss también eliminó unas cuantas y saberle que ellas fueron las primeras dos y en un momento del evento quedaron ellas dos solas eso estuvo genial y dije pero sabes que me gusta por la dirección que van después cuando la manera que eliminan a Bianca Belair es como si no hubiera pasado nada de que la eliminaron obviamente la eliminó Charlotte Flair pero yo lo que hubiera hecho es bueno estas dos están vendiendo el 1 y el 2 de lo más bien pues mira es la Final 4 las últimas 5 y se hubiera visto bien chévere digo ese soy yo para los gustos los colores pero obviamente se veía lógico que este este Royal Rumble era para Charlotte Flair de no ser que Ronda Rouse hubiera entrado porque hasta Chyna Baszler ella entró número 30 y que también pudo haberse inclinado para ella pero no sé por alguna razón se sentía el feeling que se veía se veía bien Charlotte Flair que iba a dominar como de tú lo viste ya se veía como que como que en la entrelínea se veía que ella ganó el Rumble no sé si ustedes lo percibieron de esta manera se veía tú viste como entró con el Guille se tomó más tiempo que todas las demás le dejaron la música completa todas las demás le ponían la música tan pronto pisaba la mitad de la rampa se acababa la música tú sabes lo que pasa que esta gente tú sabes lo que me he dado cuenta que WWE ahora está utilizando el podcast de Cody Grace como que para establecer este storyline y una de las cosas que le estuvo hablando recientemente en el podcast es que Charlotte ya no tenía el mismo ímpetu que no era la misma dominante no era la misma dominante y ella respondió unas cuantas veces en Twitter a esas expresiones hasta dándole la razón a Cody entonces todo estaba encaminándose a que pues Charlotte este año tiene que venir a matar porque ya están cuestionando si realmente ella todavía tiene el ímpetu que la llevó a ser campeona ellos poco a poco fueron elaborando la narrativa para entonces que pasara esto y ahora obviamente a ella ganar el Rumble pues lo que va a decir EAS para aquellos que dudaban de si yo tenía el ímpetu de esto pues aquí estoy y como dijo demostré que esta es mi división si no por eso y lo hicieron muy bien porque vamos a ser sinceros actualmente la división de mujeres tienen el talento pero no se han preocupado no se han preocupado por establecer otras personas que no sean las mismas cuatro Bailey, Charlotte Sacha y Becky sin embargo no es por falta de talento es que simplemente como han enfocado todos los Storyline a las mismas cuatro pues las otras no han recibido exposición y Dios que me perdone pero la la Lacey Evans a mí no me convence sobrevalorada no me convence no sé por qué le siguen dando porque hay otras mujeres en el roster que podrían estar haciendo lo que ella está haciendo con mejores resultados inclusive hasta mejor gimmick que el que ella tiene no sé por qué le siguen dando la oportunidad oigan vieron lo de lo de Phoenix que lució muy bien en el Rumble y se dio un clase de cantazo en la cabeza se abrió la cabeza y como quiera la señora se negó a bajar antes de tiempo terminó la pelea y de verdad todo el mundo la estaba aplaudiendo cuando regresó detrás de los camerinos y su esposo estaba llorando ya tú sabes de verdad que ella se negó a incluso según dicen en los reportes le dijo a los doctores que los pain killers que le dieran no fueran tan fuertes para luego de que le graparon la cabeza para poder ver la lucha de su esposo para que tú veas para que tú veas lo profesional que es ella y lo que se gustaba y tú viste lo bañé en sangre que estaba ella no yo nunca te hablo eso fue demasiado 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 pero nada de verdad ella posiblemente ella por lo menos llenó las expectativas de mucho tú sabes que esta es la hall of fame sorpresa voy a llamarlo de esa manera y kelly kelly pero y molly holly también pero la que lució bien ahí fue befini mano lució super bien si pero kelly kelly estas divas las ponen a pelear póngase váyanse a atender sus business pongan las luchadoras como tal y santina amarela salió si tienes a la santina amarela este loco tienes a la kelly kelly cuando tienes otras luchadoras en el roster que pueden utilizar mejor que es lo que hemos criticado pero nada es perfecto nada corto largo corto como hablamos charlo flair ganó el royal rumble y ahora les pregunto a ustedes y ahora qué porque si gana charlo flair significa que ella por yo no sé cuántos años corrido ella va a ser parte de una lucha por el título de posiblemente cualquiera de los títulos porque cuando ella luchó con asca era el campeonato de smackdown ella siempre va a ser parte ella siempre va a ser parte sí sí como salió el pie este nada este la el rumble de mujeres como tal este no la gran ausente Ferron Darrowsy so China Baszler no ganó este que era lo que también esperaban ganó charlo flair con todo y eso yo le doy tres kenepas cuánto tú le das tres kenepas tres kenepas también Gerardo tres kenepas ok este pero sí me gustó yo creo que las muchachas de NXT fueron las que salvaron el rumble me atrevo a decir ella tú notas cómo se desempeñó Bianca Belén y Alexa tuvieron parte grande en que el rumble fuera buen rumble y me alegro porque Alexa Bliss necesitaba este momento acuérdate que ella tuvo unos meses lamentablemente por la elección y después con lo del el tag team run que tuvo con con Nikki creo que todavía no se está se estaba viendo como que bajó estatus pero prácticamente en el Royal Rumble por eso digo hubiera sido bueno que lo hubieran dejado en lo último para que se quedara con ese standing porque porque volvemos a lo mismo si la sacan del panorama entonces nos vamos a como usted estaba mencionando se va a convertir en las mismas cuatro de siempre la Force Woman entonces tenemos que quitar ya eso de encima bueno pues entonces pues quitando ya la lucha del Royal Rumble de mujeres pues volvemos entonces a las luchas este este normales y esto vamos a hablar de una lucha de bueno yo creo que fue hasta mejor que la de Roman Reigns pero fue igual de porquería una kenepa una kenepa este Bayley que derrotó a Lacey Eva que y esto de verdad era una lucha calidad Smackdown un programa de Smackdown yo creo que fue calidad main event mano si de verdad que la lucha fue una basura y nosotros la habíamos discutido si 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 y acuérdate que Lacey Eva pues lo que te quieren venderle tú sabes la white american girl con la hija down to earth y la que vive en la finca y era militar y todas esas cosas pero nadie está comprando el gimmick ese tú sabes este de momento primero que de buenas a primeras se convirtió en buena cuando cuando ella empezó el switch como que no brego anyway y Bayley no pega de ruda no no pega de ruda de verdad que no volvemos a lo mismo nosotros lo dijimos hubieran dejado el mismo gimmick de Bayley pero de un punto de vista sarcástico que es lo que habíamos hablado como hipócrita como bien hipócrita si claro pero nada este si nos hacen caso pero ya es tarde porque si lo quieren entonces hacer así ya no va a tener sentido tampoco miren vamos a hablar del por el del campeonato universal este eso parece como como si tú te pones un extra match y por el campeonato universal pero eso es una lucha de Puerto Rico si yo dije ah diablo pues va a pelear entonces Eddie contra 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 Orlando quiénes son los campeones discúlpame quién es el campeón universal en Puerto Rico Orlando pues Orlando contra Eddie el strap match ya pues mira pues por fin los van a poner los pusieron otra vez en el roster no mira este pero por lo menos fue como lo dijimos te acuerdas que iba a ser amarrado así con la correa vamos a preguntarle esto posiblemente esto una pregunta bueno la pregunta puso por ustedes dos este históricamente la WWE ha tenido strap matches verdad yo me acuerdo que para los 90 Steve Austin y Savio Vega tuvieron el el tradicional caribbean strap match que fue el que Savio le ganó a Steve Austin creo que también hubo una de JBL este ya para los 2000 que era el bullrope que es bullrope verdad algo así que se llamaba bullrope match que también era otro strap match so a mi entender y quizás yo en la ignorancia yo pensé de que el strap match iba a ser la lucha de tocar las cuatro esquinas y este no fue el caso coincidíamos todos bueno yo entiendo yo entendía que era eso porque el propósito del que fueron a strap match es que para tu toques las cuatro esquinas pues se te hace difícil porque estás amarrado al otro y el otro no te lo permite pero no entiendo cuál es el el asunto de poner una lucha de correa pero que sea planchando porque no de verdad que no tiene por lo menos nos hicieron caso en la luz roja viste si gracias a Dios gracias y tú sabes por qué gracias por escucharnos la única y esto yo creo que esto fue lo que pasó ellos trataron de conseguir un strap de un color que bregara con la luz como cuando pero cuando pusieron la luz era del mismo color y no se veía el strap pues no se iba a notar y dijera pues ya te voy a notar que usarla sin la luz por si acaso y no se dieron cuenta de algo a Breguayas le cambiaron el pantalón por un pantalón como elástico antes era como como pegado así como de cuero ahora es como como un pantalón líquera de eso elástico y Brey está más gordito y el color del pantalón ahora es diferente es porque cogió la librita y ya no le sirve el otro el color de antes era como un como un color rojo vino y ahora es bien chillón el color sí sí parecía parecía como un artista de rock o una cosa así pues bueno pues entonces como acabas de mencionar por fin quitaron la dichosa luz roja esa este yo les voy a decir algo maybe no sé soy un poco tolerante o me aburro de nada pero ya el gimmick me enzorra y no me enzorra el gimmick me enzorra la química de ellos no no me enzorra el gimmick déjame correr me enzorra que el gimmick sea un dios es ridículo como como tú como tú le puedes hacer 15 20 finisher cualquier luchador que luche con él y él está como mira yo le voy a decir una cosa ni Undertaker ni Kane en cuando tenían ese error de de que no desempeñaban nada no pasaba esto pero lo de Bray Wyatt de Bray Wyatt esto llegó a a los ridículos tú sabes como como posible de que le sigan haciendo finish el finish y se pare como sin entonces no sé le quitas la la credibilidad ay yo no sé no sé esto es mi pensar no sé que ustedes piensan ya desde en este punto de Bray Wyatt lo que pasa que viene siendo lo mismo que cuando tú ves en AEW a los Jumbo Aplicándole una super kick a otro luchador y que de momento el luchador se para cuando con super kick Shawn Michaels volvió campeón mundial me entiende si pero yo sé lo que tú dices pero esa es la misma premisa cuando Jade Snake tenía como finish en la DDT y ahora todo el mundo hace la DDT como un movimiento yo entiendo lo que tú dices pero yo estoy hablando es como como el luchador per se usa el finisher y no y él se para como si ya eso yo no lo compro ese es el personaje este invencible o qué sé yo no sé de igual manera es que ese es el el personaje no yo lo sé es que a mí me zorra es cuestión como de la química de los luchadores que le han puesto y el buqueo en la historia si en vez de Daniel Bryan esa pelea hubiera sido con el Miss yo lo hubiera comprado porque con el Miss ya había una trascendencia una historia el tipo se le metió a la casa y todo pero con Daniel Bryan yo no veo esa historia esa storyline así que de verdad me coja ¿me entiendes? sí ahora de igual manera pues vamos a ver si la dovidor Luis te quiere vender ahora esto de que él va a perder en Resort Mania con el luchador que termine luchando pero entonces pues pues como todo pues necesita un Superman que le gane y pues ya tú sabes quién es sí eso se ve más y cuánto y cuántos Spears le va a tener que hacer 50 y ponerle y ponerle una plataforma de concreto para que no se pueda salir de cuando lo vaya a planchar ay qué sé yo tú sabes que quedaría brutal que por más que es Roman trate no puede y que al final le gane también y le gana a todo y se consagre y entierren a Roman Reigns de una vez por todas el experimento no sirve ahora que tú ahora que tú mencionas eso precisamente este leí que Meltzer está planteando de que están considerando dejarle el campeonato a a Ray Wyatt en Wrestlemania como para que no se vea tan obvio de que Roman va a volver a ganar el campeonato en Wrestlemania y entonces este lo quieren hacer de de esa forma no este y y me parece que quedaría bien porque entonces él le daría todo la atención a Drew porque Drew entonces le ganaría el campeonato a Lesnar y entonces se quedaría él como que ok el único que logró la figura la figura la figura bueno pues entonces si quieren entonces seguir insistiendo y vender el personaje de Ray Wyatt cuando él lo ganó él lo ganó en octubre fue no en noviembre cuando fue más tiempo lo tuvo Kofi chico no 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 yo sé yo sé estoy hablando cuando fue cuando fue lo del super lo del evento de Arabia noviembre verdad fue el mismo mes de de Survivor City pues noviembre que se quede hasta el Resor Mania del año que viene y lo hacen mega invencible para que te lo vendan porque si no se va a ver bien predecible que que el Superman este venga y se lo gane como si nada hubiera pasado no sé volviendo al Royal Rumble que ya estamos ahí prediciendo el futuro pero ya este de fin le gana entonces a a este hombre a Daniel Bryan retiene el título y lo demás es historia y cuando realmente el que aquí lució fue Daniel Bryan le hizo cuanta cosa para que después con el finisher del Sister Abigail sacaba como si nada no no cuántas en verdad dos que no sé tú este Omar una y media Gerardo una y media también estuvo malo estuvo malo tú sabes no podemos decir que estuvo porque de verdad me da pena porque a mí me encanta Bray Wyatt como luchador no sino como el gimmick y me gusta a Daniel Bryan como luchador pero lamentablemente pues esta lucha no es la mejor de los dos exacto una lucha clara que hubiéramos visto en SmackDown también si no y vamos a ver ahora vamos a ver cuál será el vamos a ver si al fin y al cabo Bray Wyatt contra Roman Reigns es la que quieren entonces para WrestleMania que es lo más lógico en cuestión de bueno después que no sea con Corbin mano porque te digo la verdad yo no soporto a Roman Reigns pero menos a Corbin no Corbin Corbin no yo creo que Corbin bueno déjame no hablar porque no sé si te diste cuenta que como se ve la historia es cualquiera de los dos son los dos nenes los elegidos sí pero pero Corbin por lo menos la riña de Corbin y Roman Reigns tuvo que haber terminado en Royal Rumble porque por fin Roman le ganó y esto se acabó Corbin no va a pelear con Bray Wyatt porque serían dos malos vamos a resolverlo de esa manera realmente ahí pues yo no creo yo creo que esto va a ser va a ser más de Roman Reigns bueno vamos para la próxima lucha Becky Lynch contra Asuka Omar que opinión tú tienes de esta lucha que lo habíamos hablado tras bastidores pues fíjate considero que la lucha fue buena y lo habíamos discutido en la antesala de nosotros en la trifulca que Becky era la que iba a ganar eso estamos los tres de acuerdo y que también creíamos verdad que era la más conveniente que ganara ahora bien yo encuentro que la lucha estuvo buena en el sentido de que Asuka dominó toda la pelea Becky en su gran mayoría pero al final la manera en como Becky ganó el conteo así que haya sido que la rindió con el disarmel tan ligero ese final confuso de que Asuka le empuja ella va donde el árbitro después vira Asuka le cae el fuego verde en la cara y ella cae hacia atrás y ahí mismo le hace el disarmel eso lo noté tan tan fácil realmente no tenía una lógica no tenía como que el concepto adecuado para tú decir mira de verdad esto es un final adecuado para una pelea por el campeonato en un Royal Rumble y para mí no lo fue Gerardo ¿tú crees? no definitivo yo coincido contigo me parece que Asuka estuvo dominando toda la lucha y que le ganara que Becky le ganara tan fácil como que no es lógico porque uno pensaría pues que yo pensaba que iba a llegar a las cuerdas con el disarmel aunque después más adelante se lo hiciera otra vez y ganaron ¿me entiendes? como meterle un poquito de drama jugar con la nostalgia pero como que no fue así no y no solamente no solamente eso sino que mira en todo momento la narrativa fue pues que ya Asuka la había ganado que Becky la había ganado a medio mundo y que la única que no la había ganado era Asuka obviamente pues Asuka se presenta como la persona que es la única rival que Becky no ha podido vencer y entonces pues claro en todo momento pues está dominando la lucha y uno pensaría que entonces se la haría más difícil a Becky ganarle porque es como ella tratando de derrotar a ese oponente que no ha podido derrotar anteriormente pero pues no lo supieron ejecutar definitivamente porque se vio como si lo hubiera ganado a cualquiera tú sabes claro la rendió con facilidad sí no y entonces volvemos a lo mismo como que le quitan la credibilidad de que Asuka es la superwoman que nos los vendían cuando estaba en NXT totalmente de acuerdo mano sí no ellos prácticamente ok ellos querían que Becky ganara pero entonces te hacen la pelea Asuka dominando toda la pelea toda la pelea Becky y en el momento cuando llega el momento de tu vender la nostalgia el drama en la película sin embargo tú ves que Becky enseguida ganó así de fácil como si no hubiera pasado nada tú sabes entonces qué pasó con todos los golpes con todos los cantazos con todas las caídas que recibió Becky no le pasó nada tú sabes superhéroe style tú sabes me vi a Becky vestida de Roman Reigns y no me gustó bueno la cara de la Dovidor que lo quieren vender por ojo boca y nariz eso qué vamos a hacer de verdad ahora les digo yo antes de ir al Royal Rumble de hombre cuál va a ser el panorama de las mujeres entonces de WrestleMania tanto para el campeonato de SmackDown y el de Raw mi pensar mi pensar va a ser que se dieron cuenta de la porquería que hicieron el año pasado y que van a querer hacer otra vez la misma pelea lógicamente esta vez no va a ser el main event pienso que Ronda Rose va a aparecer en algún momento antes de WrestleMania y va a becky contra Charlotte y Ronda otra vez pero pienso que esta vez si la pelea la van a ejecutar mejor le están dando un second chance y pienso que Ronda va a llegar en algún momento cuando ya estas dos se hayan se hayan empezado a habilitar la riña va a aparecer Ronda opinión personal opinión personal no no claro cualquier cosa puede pasar lo que yo no sé si todavía Ronda está en la línea de que quiere hacer su familia o no no sé cuál es el estatus de ella tú sabes algún estatus de Ronda con la dobió Luis Gerardo no por el momento sigue pasando lo mismo que está en una sabática porque quería tener hijos y ella también se trolleó a la gente porque puso un meme como diciendo como que ustedes se creían que ella iba a aparecer aparentemente ella estaba escuchando los rumores también y lo que hizo fue trollearse a la gente cuando no apareció y también lo otro es que Ronda Rousey en el programa de televisión que ahora mismo ella está participando el de 9-1-1 de Fox ella había empezado como invitada pero ya es prácticamente como un un personaje que sigue apareciendo un personaje que sigue frecuentando sigue recurring como le dices sigue frecuentando y parece que le va bien realmente es algo que quizás ella no tenía en mente pero sí no sé honestamente yo estaba buscando como Gerardo lo dijo ella se trolleó a la gente sobre si va a aparecer en el Royal Rumble o algo lo que sí no sabemos es si para Resormania hará esa aparición por lo menos ese one shot para Resormania o no aunque pierda aunque pierda pero si esto fuera el caso si yo quisiera que Ronda fuera uno contra uno contra Becky no el triple el 3 de lo contrario se sabe que ya se está inclinando porque ahora mismo tiene Bailey contra Charlotte para Resormania como que que porquería lo otro que yo puedo pensar es de verdad de verdad este soy yo el título de las mujeres yo lo unificaría pues por ende yo pongo y es que es la misma cosa en Resormania en Orlando ya ya tres pelearon y después añadieron a Naya Jackson ya estas cuatro mujeres estas cinco mujeres todas las luchas posibles las han hecho ya si no honestamente vamos a menos a menos que metas de alguna manera la ecuación a China este que aparezca de alguna manera retando a Charlotte por la oportunidad de ir a a Resormania entonces una cosa una cosa así bueno todavía falta Elimination Chamber porque todo puede pasar hasta todavía yo no si hay que ver que Charlotte escoja y entonces Elimination en Chamber entonces pelearían entonces para el otro título que hay de mujeres o a menos que Becky pierde el título próximamente en uno de los eventos esos y Charlotte termine retando a la que esté campeona exacto que haga un título contra título y ya ni modo bueno pues vamos para por fin al main event que todo el mundo estaba esperando el Royal Rumble masculino muchachos este que les pareció yo no sé ni qué pensar bueno vamos a vamos a vamos a estructurarle un poquito vamos a vamos a hablar del elefante en el cuarto no este como lo escribía a Alex durante el Rumble si la trayectoria hubiese seguido como comenzó hubiese sido una quenepa podrida ramillete el árbol completo podrido porque ciertamente no iba por buen camino no es verdad es verdad este tienen que ver de esta manera y vamos vamos a hablar claro este yo creo que el lado Vidor Luis en cierto sentido disculpen hoy la voz se me está yendo este ellos como que hicieron ellos hicieron esto a propósito vamos a hablar claro ellos quisieron venderte o hacerte pensar la primera mitad del Royal Rumble que era lo que todo el mundo no quería vamos a seguir insistiendo que el Esnal es el invencible y que todo el mundo va a salir decepcionado de que el Royal Rumble lo ganara a él para decir ok cuál es el propósito de él si no que ganara y dijera no voy a retar a nadie ya lo que lo que sí llegó a suceder es lo que nosotros tres habíamos hablado en la antesala que era a crear esta historia nueva modestia aparte perdón felicidades a los dos y felicidades para mí también de verdad que estamos duros en la trifulca nosotros creamos la trayectoria del booking en la lucha libre no de verdad que sí lo pensamos y lo analizamos dijimos diferentes tipos de escenarios y este fue el escenario que ocurrió tú sabes cuento algo corto Drew McIntyre gana el Royal Rumble este se lo merecía puñe de verdad que sí y entonces realmente para Drew McIntyre le vamos a dar un aplauso por parte de la trifulca y lo más brutal de todo es esto es que y obviamente vamos a hablar ahorita de la gran sorpresa en cual aquello se quería caer pero una cosa ridícula y fue cuando Edge volvió que era algo que nosotros también habíamos dicho y total esto era un secreto a voces porque realmente hasta él tiró en su Instagram una foto él sentado con la ropa con la ropa en la maleta ya se había hablado de eso hace tiempo o sea que fue una sorpresa que todo el mundo esperaba lo que pasa es que no sabía si se sabía vamos a decir que la de Edge fue una sorpresa pero todo el mundo se lo esperaba pero todo el mundo se quedó con las ganas de siempre ¿verdad que sí? Oficial pero tampoco me sorprende porque él está medio ridículo pero vamos vamos a discutir un poquito de Rumble ah no no si no 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 voy a no voy a ignorar eso vamos entonces a hablar de Rumble ese principio ese principio de viendo perdón que te interrumpa no no a Brock Lesnar dominante aplastando a cuantos luchadores hay luchadores como Eric Rowan Robert Roode John Morrison que regresó los otros días Kofi Clinton que fue campeón mundial Rey Misterio que fue un ex campeón mundial Biggie Sherton Benjamin Cesaro Nakamura Ricochet y la lista y la lista era larga entonces diferentes luchadores prácticamente estelaristas o luchadores con gran potencial fueron eliminados como si fueran un saco de basura y esto en verdad en nuestras conversaciones previas antes de hacer los podcast nosotros tenemos un chat de la trifulca y nosotros tres discutimos algunos de los temas que vamos a hablar y yo pienso que hablo por los tres estamos todos como que decepcionado como dijo Gerardo de esa primera mitad y Gerardo que he sentido que tuvieras hecho como podíamos hacer que no lastimaran esto ahora lastimaron a John Morrison a Eric Rowan a Robert Roode que pasó con toda esta gente en verdad pues le restaste credibilidad porque tú me quieres decir que un tipo como John Morrison que debutó hace dos semanas atrás que lo pusieron como que regresó viene a buscar una corrida por el campeonato entonces como tú esperas que ahora el espectador sienta algún tipo de empatía o atención a Morrison si lo eliminaron en menos de un minuto entonces yo lo que digo es que era lo que habíamos comentado este por qué teniendo un roster tan grande de gente que no tienes en televisión que no estás utilizando porque entonces porque claramente sabemos que todo lo de Lesnar fue para que él agarrara ese hit del público y que cuando finalmente lo eliminaran pues el que lo eliminara pues recibiera la reacción que recibió McIntyre cuando lo terminó eliminando pero si ese era el propósito para qué utilizar estrellas sabe de nombre haciéndole daño haciéndole daño a esas estrellas Nakamura el campeón intercontinental como si fuera una basura que fue campeón mundial los otros días cesaron Erick Rowan que lo están buildeando como un monstruo tú sabes que él entra con la jaula y lo están buildeando como un monstruo y duró segundos no definitivo y yo creo que ellos pudieron básicamente MVP qué sentido tuvo que MVP regresara qué sentido tuvo para eliminarlo no lo dejaste ni cinco minutos Carlos Colón duró más en el rey al rombro que MVP santino santino duraba más entonces yo digo como que mire mi hermano tú tienes un roster extenso de gente que no está haciendo absolutamente nada pues ponlo a lloviar pudiste poner a No Way José pudiste poner a Kurt Hawking a Zack Ryder a Polo Cruz a Polo Cruz a los Lucha House Party a Rusev a Rusev a medio roster de tu O5 si te daba la gana también gente que realmente cuando tú cuando tú los pones la gente dice pues lo eliminó pues está bien no lastimó a ese luchador no lastimó a ese luchador porque no salen en televisión pero entonces tú me dices que vas a poner a toda esta gente que tienen una posibilidad de que si le diera la atención necesaria podrías ponerlo a correr por campeonatos individuales y de verdad que no que la ejecución no fue la mejor gracias a Dios que lo arreglaron si no y volvemos a lo mismo ellos te quisieron venderle esta historia de este hombre invencible para que entonces pues el luchador que lo elimine como Drew McIntyre este fuera entonces el que diga pues no pues la dirección se va hacia McIntyre y fue lo que terminó pero es verdad volvemos a lo mismo yo lo compré de que Rey Mysterio y Kofi Kingston le hicieran los finishers a él y de momento sacó fuerza de donde no sé dónde y los eliminó a todos juntos a la vez Braun Strowman y Keith Lee en serio a los dos juntos en serio es como que es ridículo pero nada tú sabes que buen trabajo lo hiciste para joder y lo lograste lo lograste pero en mi opinión personal estoy satisfecho con el resultado pienso que Rombard fue buenísimo pero como quieras sigo diciendo que esa primera mitad en mi opinión y quizás coincidimos los tres afectó y le hizo daño a Strowman a Keith Lee a Rey Mysterio a Erick Rowan a Robert Root a John Morrison Kofi Kingston Cesaro a todos esos luchadores que él eliminó antes les hizo mucho daño porque es como estaba diciendo Gerardo ahora mismo John Morrison regresó los otros días cuando John Morrison vaya a a una riña contra Nakamura por ese título intercontinental que que importancia tú vas a tener que los dos luchadores hasta el mismo campeón Nakamura no duraron ni 10 segundos allí eso es lo que te digo que entonces pues como que ponen telejuicio la calidad por eso te digo que aunque nosotros no éramos los más fanáticos de que Kofi le ganara a medio mundo durante su reinado del título tampoco fue injusto o no fue justo que en 5 segundos le ganara como un jogger si porque mira lo que pasa si tú quieres eliminar a Kofi en 5 segundos no le podías haber dado el título y dejarle un montón de tiempo porque entonces Kofi le ganó me vas a decir que Kofi le ganó a Randy Orton le ganó a G-Style y lo metiste acá con Lesnar y duró segundos ¿me entiendes? no jamás lo puedo comprar pero nada este ya la historia está seteada tú sabes yo creo que quitándolo de McIntyre y eso la llegada de Edge este fue la ovación más grande que hubo en toda la noche lució súper bien este bueno hubieron dos ovaciones grandes en Royal Rumble la de Edge y cuando McIntyre le pegó el Claymore a Lesnar eso parecía verdad Gerardo como si fuera Stone Cold el que hubiera como si fuera Stone Cold definitivo yo dije bueno si no le elimina McIntyre va a aparecer Maven y lo elimina como le hizo a los del Taker eso es lo que yo pensaba que iba a pasar eran capaces eran capaces chacho que sí pero nada este ya después de que se eliminó este Brock Lesnar yo dije bueno ahora sí que empezó el Royal Rumble y entonces este Royal Rumble yo sí le voy a dar este cuatro Kenepas este Omar cuatro Kenepas se las doy y contento con el final por lo menos nosotros lo dijimos y era la hora de McIntyre pienso que era el momento entre todos los luchadores que estaban ahí si te pones a ver Edge lució bien pero no era para que Edge ganara era el momento McIntyre y trabajaron bien lo de Edge con Orton me gustó no correcto oye Gerardo ¿cuánto tú le das? yo le doy cuatro Kenepas pero tengo una observación este no hay otra persona para eliminar a los últimos que no sea Roman Reigns porque Roman Reigns o sea Roman Reigns lleva ya como cuatro Royal Rumble en que este es el finalista es el finalista es como que mi hermano no hay otra persona para eliminar como que no podían dejar a hacer Rollins al final no podían dejar a Rollins o como que cambiar porque ya se ve ya se ve venir ¿sabes? porque cuando estaban ya los últimos cinco que no habían eliminado a Roman yo dije esto va a ser esto va a ser la misma mierda siempre pero pero a diferencia de otros años te acuerdas que eso es lo que se ha dedicado para hacerlo mira yo te digo que la misma Dovido y Vipo lo hacen por por Chavalti filtran rumores y cosas entre páginas y eso te acuerdas que estaban coqueteando lo de Roman que si gana para retar a Bray Wyatt también tú tenías estabas en los dos rumores Drew McIntyre para ganar o para Roman pues te pusieron lo que todo el mundo estaba y eran los tres porque tenías a Edge también porque tenías a Edge de los finalistas tú sabes y era como que gana Edge que fue la sorpresa gana Roman que es uno de los rumores o ganaba McIntyre pero no me gustó que Roman eliminara a Edge cuando ellos estaban ahí en las cuerdas yo pensaba que el Claymore iba a venir para sacar a los dos de Cantazo verdad que sí verdad que sí ustedes también hubieran pensado yo pensé que iba a pasar yo pensé que los iba a eliminar a los dos a la misma vez con la mente sincronizada yo pensaba que eso era cuando estaban los dos él se iba a echar contra las cuerdas y Claymore iba a venir para los dos porque lo que pasa es y sabes por qué yo también coincido contigo porque la toma de cámara se ve como si eso fuera para salir lo hicieron a propósito también para dejarte pensar ciertas cosas yo creo que vamos a hablar claro quitando nuestra opinión de que quizás mire el problema de Brock Lesnar no fue lo que hizo Brock Lesnar fueron los luchadores que sufrieron en el camino las consecuencias exacto la historia de Lesnar la historia de Lesnar quedó buena me gustó me gustó la historia y por qué pasó y quién lo eliminó eso está perfecto los luchadores que estuvieron entremedio que lastimaste y el booking sin sentido de ellos como dijeron entiendes mira sabes que a John Morrison como dijeron le hicieron un buen debut y todo le hicieron un especial en el WWE pues sabes que a él como tal lo hubieran tirado después de Lesnar después que Lesnar se hubiera eliminado entonces pues este ¿cuánto tiempo lleva Nakamura de campeón intercontinental que nadie se lo ha quitado y lo hiciste lucir como un estúpido bueno inclusive yo me atrevo a apostar que una persona promedia no sabe que le cambiaron el diseño al campeonato intercontinental porque es que como no lo defienden en ninguno de los previews pues nadie sabe que realmente le cambiaron el diseño al campeonato el campeonato ahora le ven el campeonato a Nakamura y dicen como que adiós este gano otro campeonato nuevo porque no saben ni que le cambiaron el diseño la correa la cambiaron total no me gusta by the way bueno y ahora con el Royal Rumble terminado pues ya por lo menos sabemos dos o tres luchas que ya posiblemente están establecidas para Wrestlemania es obvio que va a ser Brock Lesnar contra Drew McIntyre y esto posiblemente pudiese ser la línea este de 10 años en the making para Drew McIntyre que siempre anhelaba ese título esto se parece a lo de Batista contra Triple H una más o menos una línea así que estuvo bueno para el 2005 este es bien lo que obviamente también va a pasar va a ser la lucha de Edge contra Randy Orton para Wrestlemania también porque después de lo que pasó en Raw el desenlace de cómo terminó este después eso se discute pero a mí me está que en esa lucha va a ir Edge Style y va a hacer un 3x3 no sé por qué tengo ese feeling no me sorprende porque no sé si notaron ese careo entre Edge y Edge Style en el ring no sé si se dieron cuenta hubo un careo entre ellos dos y el final entonces entre Edge y Randy me da a pensar que podrían hacer un 3x3 entre ellos cosa que sería buena porque son seguros posiblemente pero hasta ahora se está inclinando un Edge contra contra Randy Orton pero no me sorprendería si tú quieres proteger a Edge si tú quieres proteger a Edge este y no darle tú sabes en un 3x3 le puedes dar descanso y no tiene que estar siempre ahí no sé no hay que ver también porque J-Star supuestamente se lastimó el hombro ustedes si no se dieron cuenta gracias por traer esa acordación este Gerardo que cuando eliminaron a J-Star fue cuando el árbitro pues cuando le hizo la X entonces prácticamente como que J-Star como dijo mira el hombro si es verdad a mí se me ha olvidado ese detalle pero si el punto que tú dices tiene mucho sentido es tomar por más de proteger a Edge y entonces este Roman contra Bray Wyatt porque a Bray Wyatt no le queda más nadie este no importa el desenlace si sigue con el título o no y a las mujeres que Dios reparta suerte ¿cuántas Kenepa le damos a esto? mira sabes que este al Royal Rumble como tal yo no le voy a yo no le voy a dar este Kenepa podrida porque tampoco fue así este yo creo que los dos Rumble y los Pre-Show pues por lo menos hicieron que el balco no se inundara 5 a 6 yo sabes que y no es porque sea buena gente pero yo voy a ser justo los dos Rumble te cargaron la mitad del programa y si le añades el Pre-Show entonces esto fue un evento de 6.5 Kenepa este Omar 6 Gerardo 6 Kenepa bueno este pues entonces por lo menos no se colgaron este y obviamente pues World's Call ya le dimos el rating sabíamos que el rating que ellos iban a ganarse yo me sorprendería que yo le diera 7 a un NXT event este pero también me sorprendería yo darle un 7 a uno de Dovidor Luis pues está está las dos las dos las dos las dos ay gente bueno pues nada este ya con esto damos terminado este episodio del Royal Rumble y entonces pues estén pendientes a las redes sociales para para saber para decirles a ustedes cuál será el próximo episodio del TWP la Trifulca Wrestling Podcast que estamos en nuestra segunda temporada y nada muchachos este vamos entonces a despedirnos de la misma manera que siempre lo hacemos nunca olviden como siempre les digo cuando ustedes entienden que tienen la respuesta nosotros cambiamos la pregunta y si no estás de acuerdo con eso matriculate hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.